Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rosil Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pase a locura, santo sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche Ya sepas lo que es cierto Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien es amarte Dentro de ti quiero darme en cautiverio Para sumarme al aire que respira Y en el espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que si el naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimenta Y que despierte del sueño profundo Y que bien, y que bien es amarte Y que bien, y que bien es amarte Mojaré tus ganas Mojaré tus ganas de agua apasionada Para que te dejamos sueños de la nada Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien es amarte Que bien, y que bien, y que bien, y que bien es amarte ¡Gracias por ver el video!